Hola, mi vida lleva una tristeza muy grande, no ver a mi hijo, que está en España. Ya 13 años ni poderle decir te amo y abrazarlo toda. Toda mi familia vive ahí, una hermana se regresó y yo sigo aquí esperando un milagro de verlo. Mis padres se lo llevaron cuando tenía 10 años, mi hermana mandó el dinero, pero un cáncer a la matriz no me dejó ir. También mis hijas, chicas, dejarlas solas no era dable, tenía que cuidarlas. Sé que él tiene un resentimiento conmigo, porque fui madre soltera y no conocí a su padre, pero él no sabe muchas cosas o sé que fue mal asesorado, pero solo deseo hablar con él cara a cara para que sepa algunas cosas, la cual por el internet o llamadas no es lo mismo. Es lo que me entristece, la música me ha ayudado a no caer, pero mis lágrimas ruedan al no verlo en mi vida. Son muchas cosas que me han pasado. Mujer maltratada, tuve un accidente, pero sigo en pie. Compuse un tema para las mujeres que somos víctimas del maltrato. Ya no abusarás de mi esposo. Espero llegar un día a que lo escuchen y que las mujeres somos fuertes. Yo sigo luchando hasta que Dios disponga. Atentamente, palabras al viento. Gracias. Gracias.